Para fortalecer las labores de inteligencia y contar con una oportuna acción por parte de las corporaciones de seguridad para prevenir el delito, se inauguraron las oficinas del Grupo Operativo Institucional GOI, las cuales se encontrarán en funciones en la 21 Zona Militar, con sede en la capital michoacana. Durante el corte de listón, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, encabezó el acto en compañía del secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, el comandante de la 21 Zona Militar Francisco Jesús Leana Ojeda, el coordinador estatal de la Guardia Nacional José Luis Fernández Gutiérrez, el fiscal general de la entidad Adrián López Olís y los representantes del Centro Nacional de Inteligencia. Dicho espacio contará con el personal de las diferentes corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales, con la finalidad de recabar información que permita garantizar la seguridad de la ciudadanía e inhibir cualquier tipo de conducta ilícita. Informe para el 113, Javier Magaña.